Hola a todos Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a todos Hola ¿Cómo están? Bien, bien Bien Hola a todos, ¿qué tal? Buenísimo, mientras que vayan entrando y llegando más emprendedores vamos a aprovechar de recordarles las actividades que tenemos para esta semana primero que nada para los equipos que recibieron un mensaje, un correo de felicitaciones, quedaron seleccionados por favor, responder si es que van a asistir a nuestro programa de la segunda fase porque tenemos una lista espera para que corra la lista espera tienen como plazo máximo mañana así que si es que no lo han hecho háganlo lo antes posible si no va a correr la lista espera por otro lado mañana también tenemos sesiones de inglés con Jennifer sí así que los que ya están inscritos recuerden asistir siempre son de 11pm a 11am a 12pm sí en donde Jennifer tiene una clase muy entretenida para los que asistirán mañana si es que quieren una de estas sesiones Jimena les envió un correo hace un par de semanas con un Excel con las fechas para que se puedan ir inscribiendo a estas sesiones ya que son cuatro equipos a la vez pueden ser la cantidad de participantes por equipo que quieran pero son cuatro equipos a la vez porque Jennifer prefiere tener las sesiones más individuales especializadas y así poder cubrir más terreno los que quieren una de estas sesiones y no lo han hecho no saben dónde está el Excel para inscripción nos mandan un mensaje a Jimena que se los va a volver a enviar y si es que quieren bienvenidos sean esto está a disposición suya sí ya mucho vean dale nomás partamos si querís sí una consulta aquí Beatriz tú serías tan amable de responder a quienes ya han confirmado su participación en la segunda etapa porque para que no se no haya ninguna confusión por ejemplo en nuestro caso ya respondimos pero no recibí una confirmación ya vamos a recibir entonces no vaya a hacer que algo se queda les enviaremos a todos ustedes un acuso recibo que han mandado confirmación pero hemos visto y estamos atentos a todos los mensajes que han mandado hasta ahora de los 16 equipos tenemos 12 que se han confirmado así que todos los que han enviado mensaje de confirmación créanos que lo vimos y lo tenemos en cuenta así que hemos estado constantes nosotros después de esto les vamos a mandar un acuso recibo para que queden más tranquilos ¿ya? sí estupendo gracias buenísimo vamos a dejar espacio al final de esta sesión para más preguntas específicas del programa por ahora le queremos dar la bienvenida a Maximiliano Pacheco vamos a darle una introducción a él él está acá como invitado especial de nuestras office hours del día de hoy así que háganle las preguntas a él y una vez que concluyamos eso y que le saquen el jugo a tener a nuestro invitado hoy en día podemos seguir avanzando nosotros con nuestras preguntas más específicas del programa pero por ahora una gran bienvenida a Maximiliano Pacheco él es un ingeniero y tiene MBA Magister en Dirección Comercial y Marketing Estratégico es un mentor en Mentores de Impacto trabaja también es Embajador Nacional del IGE Vivir Sano consejero y Asociación de Emprendedores Chile es también conferencista Fair Trade and Fair Franchise pero sobre todo es padre y esposo así que es confundador de la primera cadena de comida rápida saludable en Sudamérica que se llama Mama Terra de los que les viene a hablar acá a ustedes por lo menos nosotros estamos emocionados yo sé que Jimena también es fundador del método Fair Franchise modelo colaborativo de franquicias justas eso hizo el 2018 lo más reciente que ha hecho en el 2020 fue fundador de thecompanyfood.com es un foodtech que desarrolla marcas Virtual Kitchens Healthy and Vegan así que con eso les vamos a dar una gran bienvenida a Maximiliano Pacheco le damos la pantalla Maximiliano si es que quieres presentarnos puedes avisar nosotros te vamos a dar acceso a eso y por favor háganle todo tipo de preguntas a este gran emprendedor que es muy activo y conoce mucho tiene mucha experiencia así que dale nomás Maximiliano cuando estés listo gracias Bea gracias por la invitación a todos también quienes están conectados hoy día en este office hours así que nada bienvenido a los colegas que quieren hablar de emprendimiento mira no tengo una presentación básicamente por el breve tiempo que se dio y además porque efectivamente la invitación fue a conversar y lleve un poco la dinámica que me gustaría que se diera efectivamente soy emprendedor serial tengo varios emprendimientos llevo tengo 34 años llevo varios años emprendiendo desde la industria del rentacar en algún minuto hasta la industria de la hotelería el turismo y hoy día la gastronomía efectivamente fundamos con con mi señora y mi socio digamos mamaterra que en el 2017 fue la primera cadena de comida rápida saludable de Sudamérica hoy día es una cadena que tiene más de 20 puntos a lo largo del país funciona a través de un método colaborativo que nosotros patentamos como Fair Franchise que son franquicias justas que busca o que buscó en algún minuto digamos evolucionar el modelo tradicional de franquicia que está más bien representado por la subordinación directa regular y arbitraria entre el franquiciado y el franquiciador y nosotros en un en un espíritu de evolucionar ese modelo y llevarlo un poco a las condiciones actuales transformamos esa subordinación en colaboración directa regular y equitativa y ese modelo digamos mucho más justo hoy día se llama efectivamente Fair Franchise y hoy día se transformó también en un portal de franquicias justas que efectivamente busca comercializar y fomentar las franquicias que ya existen a su transformación digamos del modelo tradicional a este modelo más justo más colaborativo y que busca digamos a través de modelos de triple impacto hacer el bien común y ya no solo tener esta 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 retribución económica que es naturalmente lo que se busca en todos los emprendimientos sino también tener una retribución respecto de el impacto medioambiental que generan nuestros procesos productivos nuestro modelo de negocio y además un impacto social digamos llevando digamos nuestro modelo a generar también un impacto en el entorno así que nada hoy día bueno este año estamos lanzando B Company Food que es una nueva compañía que hoy día ya tiene cinco marcas todas son marcas veganas y saludables todas son en formato virtual kitchen que lo que buscan básicamente es comercializar estas marcas de franquicias en comercios que ya tengan un modelo de negocio que esté funcionando pero que efectivamente producto de la pandemia y producto de esta a esta conversión de porcentuajes de venta física a venta virtual que antiguamente hace un par de años atrás era el orden del 70-30 del 80-20 hoy día esto se invirtió y hoy día la presencia digital de venta dentro de una tienda gastronómica o de la industria de la gastronomía del orden del 60-40 50-50 por consiguiente potenciar unidades de negocio que ya existen hoy día como un restaurante como un hotel como una cafetería y incorporar en su modelo de negocio nuevas líneas de negocio desde el punto de vista de marcas digitales que salgan con productos distintos desde el mismo lugar optimizando el real estate optimizando el recurso humano y optimizando básicamente todos los recursos pero teniendo mayor presencia digital en las plataformas de comercio digital genera aumento de líneas de negocio aumento de rentabilidad y naturalmente optimización de todo el modelo y eso es hoy día la tendencia y hoy día nosotros en pro de esa tendencia lanzamos B Company Food que es la primera el primer holding gastronómico de marcas saludables y veganas con un modelo de franquicia justo así que hoy día ya tenemos cinco tiendas y estamos con todo nuestro equipo y nuestro brand manager trabajando fuertemente en llevar esta virtual kitchen digamos a todos los comercios que hoy día digamos quieran adquirir estas unidades de negocio que complementen sus modelos tradicionales y aumenten su rentabilidad así que es todo una historia bien bonita de harta reinvención en procesos de incertidumbre y hoy día estamos en un proceso de levantamiento de capital estamos cerrando una primera ronda con un fondo de inversión de acá del sur que idealmente nos debiera permitir ya registrar la marca en países como Colombia y México y tratar de internacionalizar alguna de nuestras marcas ya el próximo año así que esa es un poco la historia de nosotros de Mamaterra mía como emprendedor y feliz de que se genere un ambiente de conversación donde podamos retroalimentarnos y no solamente yo compartir un poco mi experiencia sino que ustedes también puedan compartir la de usted y entre todos aprender no sé si alguien quiere preguntar algo aquí Maximiliano aquí César Correa muchas gracias hacerte una consulta Maximiliano hablaste que partiste con esto de hacer rent a car y ahora terminaste con esto de Mamaterra es una gran diferencia que generalmente cuando son temas que son de salud de repente como que tiene que haber un compromiso personal respecto de quién están ofreciendo ese servicio o ese producto yo creo a diferencia de lo que sería por ejemplo eso fue un tema para ti coincide con tu estilo de vida o cómo llega a eso claro sí buena pregunta César mira básicamente yo tengo un proyecto personal muy ambicioso de los 15 años que lo voy a tratar de resumir porque es bien largo pero el objeto de mi proyecto personal era ir en búsqueda del propósito como ser humano mi vida juvenil no le tenía mucha confianza al modelo tradicional de sentido de la vida de que uno existe porque tiene que generar trabajo ser un profesional generar recursos comprar activos una casa ¿verdad? juntar digamos dinero en la AFP o juntar un capital para poder jubilarse y después morir digamos ese modelo más de nuestra idiosincrasia más digamos tradicional occidental era algo que a mí no me hacía mucho sentido y ahí nace la idea de buscar un propósito mayor que requería de muchísimo mayor tiempo César y ese propósito naturalmente no lo sabía pero sí sabía que existía uno era lo que le iba a dar sentido a mi vida la primera yuntiva que yo tuve fue cómo busco ese propósito si hoy día el dinamismo de la sociedad del trabajo ¿cierto? y lo ajetreado del día a día que implica trabajar y generar las lucas para vivir no me da espacio ni tiempo para encontrarme conmigo mismo digamos o sea el poco tiempo que nos queda uno lo disfruta con la familia y no hay tiempo para meditar para viajar para descansar en fin y ahí es donde nace la idea de alcanzar muy tempranamente la anhelada libertad financiera y ahí nace un poco la idea de querer ser millonario antes de los 40 años pero con el único propósito de alcanzar una libertad financiera que a mí me permitiera prescindir del trabajo remunerado y dedicarme a meditar sobre cuál es el propósito de mi vida y ahí nace la idea de construir yo no vengo de una familia digamos adinerada ni de parientes con fondos de inversión ni vengo con ni parientes que eventualmente puedan haberme hecho una ayuda inicial por consiguiente el trabajo se volvió mucho más complejo y la estrategia que diseñé básicamente para cumplir el propósito fue desarrollar tantos emprendimientos como fuese necesario y que en la medida que esos emprendimientos se vayan convirtiendo en compañías ir vendiéndolas para con ese recurso construir cierto empresas cada vez más grandes hasta llegar a los 40 años y lo que sea que tenga a esa edad venderlo y con eso organizar mi vida para dedicarme a encontrar este propósito por consiguiente no fue complejo pasar de tener una agencia de taxi a una renta car de una renta car cierto a un hotel de un hotel a un hostal de un hostal a un complejo de cabaña y de un complejo de cabaña a una agencia de turismo y de ahí básicamente venderlo todo y implementar la primera cadena de comida rápida saludable de Sudamérica que es Mamaterra yo era vegano y cuando Nati mi señora me propone dar este cambio radical mi señora ingeniera en alimento fue heavy porque efectivamente yo ya había planificado mi vida con la construcción de una cadena de hostales ya teníamos tres unidades de negocio más una agencia de turismo y teníamos un holding pequeñito relativamente consolidado en Puerto Ara y la idea era expandirlo al país y luego a Sudamérica ese era un poco el objetivo a los 26 años más o menos y ella muy distante de este modelo de negocio que es bien complejo de abordar día a día porque los hoteles se atienden 24 horas y cuando no hay mucho recurso uno tiene que estar ahí las 24 horas y atender día y noche de lunes a lunes se volvió compleja la vida en familia y ahí decidimos pasar rápidamente a un modelo distinto y ella me propone en vez de llegar a constituir una cadena de hostales constituyamos una cadena de restaurantes y fue claro un salto al abismo porque yo no tenía idea de restaurantes pero cuando el empeño y la perseverancia y el corazón que uno le pone a las cosas y lo justo que uno es en el camino todo eso se fusionan y efectivamente las cosas se van dando no fue tan difícil lo que sí fue complejo y con esto termino fue que yo era vegano y en ese tiempo después de hacer un estudio de mercado me di cuenta que el 17 de mayo cuando terminamos ese estudio el 1% el 1,2% de la sociedad chilena era vegana vegetariana por consiguiente no había cuota de mercado para construir una cadena enfocada a ese estilo de alimentación y ahí un poco muta esta idea a ya no ser una cadena de restaurantes veganos sino una cadena de restaurantes saludables más transversal que pudiera cubrir mercados como mercados que eran pequeños por sí mismos y que estaban un poco segregados digamos de la oferta tradicional pero que era un mercado muy atractivo si los juntábamos todos me refiero a el mercado de los veganos el mercado de los vegetarianos el mercado de los celíacos el mercado de los diabéticos de los hipertensos que efectivamente tenían restricciones alimentarias o alergias alimentarias que eventualmente no podían comer en cualquier lugar y este modelo transversal saludable genera una oferta transversal que se vuelve muy atractiva con la primera tienda y rápidamente abrimos la segunda y la tercera y hoy día se transformó en una cadena pero efectivamente fue complejo al principio porque el mercado no daba y yo al ser vegano también fue complejo pensar al menos en romper con mi con mi criterio de no de no comer carne pero tampoco contribuir digamos a que otros consuman no sé si respondí tu pregunta si no excelente muchísimas gracias nadie quiere preguntar nada fui muy claro muy confuso no lo sé pero sigue siendo vegano ¿no? sí por supuesto yo tengo una pregunta a esta altura de tu búsqueda ¿qué tan cercano visualizas tú que estás de la búsqueda original que planteaste y lo otro ¿qué tanto vale la pena la comparación entre el camino recorrido y el objetivo? muchas veces uno recorre y después se da cuenta de que el mismo camino era el objetivo no sé si si el sentido de tu búsqueda se ha satisfacido con todas estas actividades súper productivas o todavía tienes cosas pendientes con el planteamiento original sí a ver entiendo que me hiciste dos preguntas y la primera es que efectivamente voy como por lo que puedes prender si voy por el camino correcto en la medida de que si lo que estoy haciendo vale la pena o sea me imagino que te quisiste referir a si estoy alcanzando mi libertad financiera digamos o si la alcancé probablemente y sea así te puedo decir que no me siento demasiado lejos de eso pero paradojalmente ocurre que que mi compañía vale muchos millones de dólares dentro de la valorización que hicimos hace un par de meses atrás en este en este proceso de levantamiento de capital pero claro hoy día en el papel digamos el valor libro es muy alto pero la remuneración digamos que yo hoy día pueda tener no me permite sentir que estoy cerca de la libertad financiera la libertad financiera un emprendedor se encuentra cuando cuando uno vende la compañía probablemente a un muy buen precio y lo otro es poder llevar la compañía hasta esa instancia hay compañías que pueden valer mucho en el camino pero terminan queberando igual en el proceso y naturalmente no sirvió de mucho ahora yo siempre yo soy de la idea de que todas las cosas que ocurren ocurren por algo y por algo mejor y ese es el gran desafío de las situaciones que nos ocurren por consiguiente cada cosa que nos pasa muchas veces el sentido no se lo encontramos en el momento pero en la medida en que va pasando la vida uno se va dando cuenta que las cosas que nos fueron pasando si tenían todo el sentido y que en alguna medida pavimentaban un camino por el cual nos damos cuenta que estamos pasando y que en el minuto que nos ocurren no lo entendemos y explicándolo mejor efectivamente hemos pasado por muchas crisis en donde esas crisis nos han obligado a o crecer digamos o liquidar la compañía y porque efectivamente sobre todo en la pandemia cuando partió esto y cerramos siete tiendas de un día para otro el camino era complejo o pedimos muchos millones de pesos en préstamos y apostamos a reinvertirlo entendiendo que la pandemia va a acabar o apostamos a trincherarnos y a generar presupuestos para poder sobrevivir lo que más se pueda o o no pedimos nada liquidamos la empresa y partimos de cero nosotros apostamos por invertir y abrimos cinco tiendas más entendiendo que aquí a octubre noviembre del 2020 la pandemia va a terminar y la pandemia no ha terminado y probablemente no va a terminar este año tampoco entonces no sé si fue la mejor apuesta haber crecido tan agresivamente en periodo de pandemia sin prejuicio a todas las franquicias que hemos vendido porque se ha dado mucho la paradoja que el momento que más hemos crecido ha sido en pandemia pero efectivamente los momentos que hemos pasado en la vida siempre nos han indicado que hay que tener fe y hay que tener confianza en que las cosas ocurren y cuando uno es justo todo se ordena para que uno pueda seguir adelante y mágicamente hasta ahora las tiendas cada vez han ido vendiendo más el reinventarnos con nuevas propuestas gastronómicas poniéndonos a la vanguardia de las nuevas tendencias ha permitido también que sigamos estando como un mercado dentro de un mercado que está bien dañado siendo líderes entonces yo no creo que eventualmente me pueda arrepentir de alguna cosa que haya ocurrido en nuestro camino y que hoy día no sienta que haya valido la pena yo creo que cada cosa que hemos hecho ha valido la pena y sí yo creo que estamos yo creo que estamos cerca no sé si no sé si estoy tan claro con mi propósito hoy día a mí me encanta compartir experiencia inspirar a otros emprendedores a no bajar los brazos digamos y yo creo que más mi propósito va por ese camino digamos de compartir la experiencia y inspirar a otros a que efectivamente el sentido de la vida tiene tiene por objeto encontrar un propósito que la remuneración que pueda generar un emprendimiento los activos que uno pueda adquirir cierto con las utilidades o todo lo que uno pueda generar con los recursos obtenidos siempre son secundarios versus el propósito al cual uno vino a cumplir y eso ha sido clave en mi vida digamos cuando yo entendí que el dinero es la consecuencia de hacer algo que de verdad te mueve cambia un poco todo el paradigma de qué es lo que estaba estudiando de para dónde iban mis decisiones cuando uno entiende que el dinero es la consecuencia y no es el fin de las cosas digamos uno tiende a reorganizar su vida y a decir chuta quizás estoy mal enfocándome hasta ahora hasta ahora no he tenido digamos ese tipo ese tipo de arrepentimiento no sé si respondí tu pregunta pero pero eso ok gracias Maxi dime hasta qué punto está bueno o no ser un emprendedor serial y tal vez no estar enfocado en una sola cosa puntual digo porque uno cuando emprende siempre tiene ideas nuevas quiere encararlas y llevarlas adelante todas uno por ese lado y después por otro cómo manejas esa ansiedad en cuanto en cuanto a los números de decir bueno me retiro ahora o sigo un poquito más gano un poco más y hasta qué punto llego pasa como en los programas de televisión que van ganando plata y te retirás no bueno vamos por un pasito más un pasito más tal vez te la jugás a perder todo ¿no? ¿cómo manejas eso? Sí buena pregunta bueno la ansiedad es algo que de verdad caracteriza a todos los emprendedores pero efectivamente efectivamente lo primero que yo parto comentando frente a esa pregunta es hay que siempre hacer un foda de la vida de uno digamos desde muy pequeño y entender cuáles son tus fortalezas tus debilidades y en la medida en que uno se conoce en estas cuatro dimensiones uno puede ordenar un poco cuál pueden ser las directrices o las decisiones mejores frente a lo que quiero hacer y cómo quiero cumplir mi propósito dicho eso cuando yo entendí que el dinero era la consecuencia de ir en la búsqueda de mi propósito yo ahí un poco invertí invertí el común análisis que hace toda la gente de que en la medida en que yo obtenga dinero voy a poder digamos ser feliz o en la medida en que yo obtenga más recursos siempre voy a tener más felicidad voy a acercar más digamos al placer por consiguiente cuando yo invertí esa forma de pensar y dije no yo necesito generar recursos digamos tanto recursos como sea necesario hasta un periodo determinado hasta un tiempo no hasta una cantidad de dinero porque el dinero de verdad es muy peligroso porque el dinero confunde el placer con la felicidad cuando nosotros entendemos que la felicidad es el estado del arte del ser humano y el placer es un periodo temporal digamos de una pseudo felicidad efímera y uno confunde eso porque efectivamente con el dinero uno compra placeres y cuando uno se compra digamos un vehículo está feliz manejándolo la primera semana y después después del mes ya te da lo mismo en cambio la felicidad es un estado digamos es un estado de conciencia la cual se alcanza en la medida en que uno se acerca al propósito y cuando uno se da cuenta que no puede alcanzar ese estado de arte del ser humano con dinero entiende que el fin último nunca puede ser alcanzar más dinero y más dinero porque eso no te lleva a más propósito o más felicidad entonces cuando yo entendí eso yo me programé y dije bueno lo que pueda recaudar hasta los 40 años va a ser lo que voy a recaudar y luego trataré de reinvertirlo en algunas propiedades o algo que me genere un salario mensual que a mí me permita libertad financiera y esa libertad que no sé cuánto es porque no sé cuánto voy a recaudar hasta esa fecha pero me genere digamos una organización financiera que yo acepte y entienda naturalmente voy a seguir trabajando me encantaría hacer charlas motivacionales todas mis charlas que yo hago básicamente no las cobro y esa plata sea una fundación y me encantaría seguir haciéndolo y no tener que empezar a cobrar por charlas para poder vivir entonces es un poco eso yo no aspiro a tener un penthouse en Miami ni nada de eso no por el contrario quiero salirme un poco del sistema no tener que depender tanto del sistema para hacer lo que a mí más me apasiona hacer no va a ocurrir probablemente el que llegue un minuto en que cumpla 40 años y tenga que vender mi empresa y decida trabajar hasta los 45 y luego hasta los 50 porque siento que cada vez va costando más eso no va a ocurrir no quiero ser un multimillonario solo quiero tener un salario que me permita digamos estar tranquilo toda mi vida y tampoco asegurarle mi vida la vida a mis hijos yo siento que en la medida en que a uno le cuestan las cosas en la vida se vuelve mucho más comprometido con el sacrificio y el esfuerzo entonces tampoco es que quiera darle una vida a mis hijos que yo no tuve por el contrario quiero que también ojalá caminen por el mismo camino que recorrí yo en este desafío de encontrar mi propósito así que no creo que llegue ese minuto de querer más y más digamos atendiendo digamos a tu pregunta Alejandro ¿cierto? Exacto Maxi sí muchas gracias Dale ¿alguna mujer que quiera preguntar? ¿me han preguntado por los hombres? ¿es complejo vivir con un emprendedor? sí así que no se busquen maridos de emprendedores yo tengo una pregunta pero no sé si es tan tan técnica como quizás te van a preguntar los demás a mí de verdad si me les va a dar otro lado de esta conversación lo que pasa es que yo soy vegana pero me gusta en el fondo quiero como felicitarte porque la verdad es que hay gente que hablan de que hay personas que son veganas y que son saludables sin embargo el ser vegano no necesariamente es ser saludable porque tú puedes comer papas fritas eres vegano y no eres saludable entonces yo de verdad agradezco mucho acá yo vivo en Boston hace dos años encuentro mucha comida vegana también tengo cierta sensibilidad al gluten y soy intolerante a la lactosa entonces es un tema y en Chile de verdad que eso cuesta mucho así que primero que todo agradecer esta iniciativa porque es difícil la gente asocia al veganismo con soya con hamburguesas de lentejas y es más allá y hay un tema nutricional detrás y creo que cada vez son más las personas que quieren hacer de alguna manera como el cambio este cambio alimenticio yo tengo una razón fundamental por qué hacerla un convencimiento pero quiero saber los productos que ustedes utilizan básicamente son tú tratas de no utilizar mucho procesado de hacerlo lo más plant-based posible o hay de todo sí mira el el modelo de negocio siempre fue pensado en un modelo de triple impacto y además siempre también vinculándose en la medida de lo posible con el comercio justo y la economía del bien común entonces era un gran desafío lograr que esta idea no solo fuese rentable sino que fuese escalable en el tiempo y además ofreciendo en una industria muy distante de la comida sana digamos y más en un segmento más distante aún que el fast food o sea cuando nosotros hablamos de comida rápida saludable era absolutamente antagónico a lo que se entendía por el concepto tradicional de la comida rápida y cuando nosotros dijimos bueno transformemos la comida rápida en comida saludable nos encontramos con una gran barrera la primera barrera era que en la industria del fast food hay dos pilares elementales que subyacen un poco del éxito de esta industria y es básicamente lo rápida de la industria lo rápido que uno puede obtener un producto haciendo una fila pagando y que te lo entreguen a diferencia de un restaurante y el otro concepto digamos o pilar de desarrollo es la economía que uno compra una hamburguesa por 5 dólares por ejemplo cosa que en un restaurante cuesta 15 ahora la pregunta fue cómo lograr comida saludable ¿cierto? aún el concepto rápido era un tema de layout de distribución de proceso era más sencillo de lograr tecnología pero la economía fue todo un desafío yo creo que ahí está ahí está un poco el arte de haber logrado economía de escala cuando no teníamos volumen haber logrado credibilidad en proveedores gigantes que no trabajan con pequeños porque no son convenientes apostando a que esto efectivamente podía llegar muy lejos por la tendencia que tenía capacidad de negociar con proveedores pero tampoco esa capacidad de negociar tenía que entrar en un concepto de abuso porque los colaboradores generalmente tratando de respetar el comercio justo y la economía del bien común deben ser ojalá pequeños pequeños productores emprendedores locales priorizar ese tipo de suministros por otros que son mucho más grandes por consiguiente tampoco había había tantas tantas ganas de regatear un precio que fuese injusto entonces el desafío fue gigantesco fue gigantesco y además lidiar con lo que tú decías que efectivamente los productos más procesados más industrializados son más económicos porque tienen intensificadores de sabor tienen conservantes cierto preservantes y tienen un montón de elementos químicos que reemplazan sabores naturales por sabores artificiales y eso genera economía entonces leíste en el clavo yo diría el mismo ejemplo las papas fritas son veganas y no son saludables y nosotros dijimos bueno tenemos que cumplir con toda la declaración de principio de mamaterra debemos tener un modelo de impacto debemos cumplir con el comercio justo y la economía del bien común y debemos ser saludables y el concepto saludable es bien complejo de explicar porque para un celíaco no es saludable comer gluten pero para una persona que no es intolerante no es poco saludable comerlo entonces el criterio fue primero ocupar producto lo más fresco posible ojalá de la huerta ojalá de la feria y no comprar a grandes corporaciones que industrializaran frutas hortalizas y que eso eventualmente generara que el producto no fuera tan natural orgánico difícil de hablar pero natural en los procesos quedamos digamos definimos que los procesos no iban a haber fritura entonces tuvimos que hornear las proteínas que en este caso son de quinoa de falafel proteínas de seitan por ejemplo y todo esto se hornea nada se fríe las papas fritas en el fast food van todas fritas naturalmente nosotros tenemos papas horneadas nuestros ingredientes no tienen sal ni azúcar entonces fue todo un desafío o sal ni azúcar añadida me refiero y fue todo un desafío tener que a las papas fritas inventar un sazonador que eventualmente reemplazara la intensidad que le da la sal y fue un sazonador con hartas especies que transformó a la papa rústica como le llamamos digamos en una papa que puede competir con la papa frita que es mucho más saludable pero el carbohidrato en exceso tampoco es saludable por consiguiente los criterios de decir que es saludable o no son altos en Chile hay una ley de sellos en la cual en esa ley nos apalancamos y nuestros insumos no tienen sellos no trabajamos con insumos con sellos y eso un poco nos permite declarar que efectivamente bajo la norma chilena vendemos productos en estricto rigor saludable sin prejuicio de que no vendemos nada frito y que el pan es un pan de masa madre hecho con beterraga o hecho con zapallo reducido en azúcar digamos tiene una fermentación lenta para que la para que bueno se me olvidó este ingrediente pero que la levadura consuma el azúcar y así una serie la mayonesa no tiene colesterol cuando la mayonesa lo que más tiene es colesterol en fin buscamos reclutamos digamos todos los proveedores pequeños y emprendedores locales de Chile para que para poder generar una red de suministro que pudiese digamos soportar la demanda de mamaterra digamos local y después ya el crecimiento a nivel país se ha complicado porque efectivamente al principio trabajamos con puros productores locales que eventualmente no podían llevar un producto de Santiago a Portomón entonces ahí tuvimos que buscar operadores logísticos que hicieran ese trabajo la calidad no era la misma entonces efectivamente fuimos trabajando cada vez con con empresas más grandes pero pero siempre con el espíritu de trabajar con con productos lo más sano posible con procesos los más limpios posibles todo nuestro packaging es amigable con el medio ambiente es compostable nosotros fuimos uno de los primeros comercios en el fast food que trajo los cubiertos de madera hace cuatro años atrás hoy día es común verlo en todos lados y eso es súper lindo digamos pero haber sido el primero fue un tremendo desafío porque tuvimos que importarlo de China y eran carísimos entonces nada ha sido todo un desafío pero efectivamente tienes toda la razón Jimena el concepto saludable trasciende de lo vegano y generalmente la gente tiende a confundir que todo lo vegano es saludable y no es así hoy día casi todas las propuestas de hecho nosotros somos la única cadena de comida rápida saludable de Sudamérica hay cadenas de comida vegana pero saludable no hay ninguna y es porque es muy complejo y sensible trabajar con el concepto saludable así que eso muchas gracias yo tengo una pregunta bueno primero quiero saludar a todos no he saludado antes y bueno y al equipo chile más darle las gracias por la oportunidad y también gracias Maximiliano por tu tiempo en el tema de la comida igual lo encuentro como muy amplio tú de alguna forma estandarizaste tus procesos para poder llevar a cabo poder responder con la demanda y también si te afectó en cierta forma no sé si alguien lo preguntó la pandemia hizo que disminuieran tus proveedores o tus clientes dejaran de comprarte y si fue así cómo lo lo sacaste adelante básicamente cuando uno adquiere una franquicia lo que uno adquiere en rigor es justamente la parametrización de proceso la estandarización de productos y el nombre que ya tiene una cuota de mercado capturada en la industria y en otras palabras uno lo que adquiere es un negocio que ya funciona y que no hay tanto riesgo a la hora de adquirir una marca por sobre digamos inventar una nueva y partir de cero pero dicho esto nosotros nos dimos cuenta que que transformar una marca en Chile en una franquicia es complejísimo hoy día hay dos consultoras que hacen esa pega Nexo Franquicia Group y Franquicia Chile y y claro los costos son altísimos estamos hablando de 20.000 25.000 dólares para un emprendedor que está recién partiendo y que quiere que quiere crecer con el modelo de franquicia digamos 25.000 dólares no es menor y no es menor además porque es una inversión que no necesariamente se ve se ve recuperada en el corto plazo es un periodo muy largo hasta que uno parametriza todos los procesos entonces yo estaba terminando una MBA en la Universidad Europea de Madrid y ahí decido digamos transformar mi tesis lo hago casi casi el límite del tiempo en otra tesis distinta que se llama Fair Franchise que era que básicamente son franquicias justas y por qué porque no me acomodaba el modelo tradicional de franquicia como comenté al principio de mucha subordinación de mucha hay como una subyugación incluso un momento en donde el franquiciador casi nunca tiene corre riesgo y casi nunca pierde en ninguna situación y el emprendedor que viene siendo el franquiciado digamos corre todo el riesgo porque tiene que pagar en cualquier circunstancia tiene que pagar Royalty gane o pierda tiene que pagar si de entrada gane o pierda si quiere vender la tienda y gastó 100 mil dólares la tiene que vender a la marca por obligación en 20 mil dólares para que la marca después la revenda en 120 y una serie de otros elementos que que a mi parecer eran injustos y ahí nace la idea respondiendo a tu pregunta Rosario de construir un modelo nuevo propio de franquicias primero porque no tenía 25 mil dólares y segundo porque tampoco me hacía sentido el modelo tradicional y ahí empiezo a estudiar y empiezo a reclutar una infinidad de contratos de franquicia y empezamos a modelar un contrato único mucho más justo mucho más colaborativo en donde los deberes del franquiciador empiezan a ser muchísimo más de los que antes había en un contrato tradicional y los derechos del franquiciado también empiezan a ser mucho mayores de tal modo de equilibrar un poco la balanza de riesgo y en el entendido que nuestros potenciales consumidores iban a ser millennials y aquí me quiero detener porque esto es algo muy importante que de seguro a alguien le puede hacer sentido cuando uno construye una marca Rosario o una propuesta de negocio ya sea un producto o un servicio uno generalmente como emprendedor las ansias muchas veces te carcomen tu impaciencia y uno quiere lanzarse al mercado a como dé lugar lo más rápido posible y en la medida en que uno evalúe más parámetros menos riesgos va corriendo en el camino y lo digo porque efectivamente a mí me fue pasando digamos que en el tiempo después de muchas caídas me fui dando cuenta que tenía que ser mucho más mesurado y a qué me quiero referir básicamente fue que cuando uno lanza un producto o una marca al mercado no necesariamente tiene tanto ímpetu de estudiar cuál va a ser tu grupo objetivo de clientes uno siempre tiene una idea o una referencia de quiénes pueden ser pero efectivamente es poco hacer un estudio y cuando hacemos un estudio generalmente nos referimos a quiénes son qué edad tienen qué sexo tienen qué nivel socioeconómico están pero tampoco vamos mucho más allá y nosotros digamos en este en este análisis empezamos a estudiar cuáles eran los principales consumidores de franquicias y nos dimos cuenta que quienes consumían o quienes compraban una franquicia eran generalmente personas de las fuerzas armadas que jubilaban a los 40 a 45 años por un buen capital y que querían invertir en algo o era gente de campo que vendía un campo y quería irse a la ciudad e invertir en un negocio o era gente que tenía una herencia y quería invertirla pero generalmente era gente mayor y este modelo está lamentablemente con 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 tanta no sé cómo decirlo porque no suene feo pero pero está tan manoseado digamos el modelo de franquicia que efectivamente uno tiene susto de invertir en franquicia porque no hay buenas referencias cuando uno hace pequeñas averiguaciones y ahí nace ahí nace la idea de estudiar quiénes van a ser estos futuros consumidores porque efectivamente el mercado no el mercado de los antiguos consumidores de franquicia estaba cada vez perdiendo credibilidad y nos dimos cuenta que quiénes iban a ser las personas que iban a comprar franquicia iban a ser millenials personas que el 2017 tenían 30 años y que el 2020 21 22 23 iban a tener 25 o 26 y que iban a ser sujetos a crédito y ahí nos dimos cuenta estudiando los millenials que tienen por si alguien tiene un emprendimiento con 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 objetivo de consumidores millenials nos dimos cuenta que el el pilar de desarrollo de vida de un millenial son particularmente dos uno que es la libertad y otro es el propósito generalmente esos son los principales motores de vida de un millenials ellos buscan hoy día empresas que le permitan o le brinden un trabajo que le genere cierta libertad y que además esa empresa digamos comparta los propósitos corporativos con los propósitos personales si un millenials gana mucha plata pero la empresa contamina digamos el millenials probablemente no va a durar mucho tiempo y se va a ir y si la empresa es compatible con sus propósitos tampoco va a durar más de tres años porque va a querer ir al sudeste asiático va a querer volver no tiene idea o sea no tiene como idea central adquirir una propiedad y tener seguridad como lo hacían probablemente nuestros viejos entonces cuando nosotros dijimos ¿cómo vamos a reencantar a un millenials con un modelo que está muy mermado en crítica digamos como el modelo tradicional y ahí un poco nace esta idea de las franquicias justas que viene a también ser compatible con los principios y ahí dijimos bueno nuestro contrato de franquicia debe ser muy muy flexible muy libre tiene que permitir que el franquiciado quiera vender todo irse no sé a Polonia y pueda volver y volver a abrir su tienda si quiere que pueda venderla cuando él quiere que el tipo pueda pagar royalties solo cuando tenga utilidad y que sienta que yo también me comprometo con su finalmente y lo otro es que efectivamente el franquiciado que en este caso nuestros clientes son los millenials y son básicamente los clientes que hoy día tenemos así que en ese sentido le hemos ido achuntando también son parte del propósito mamaterra o sea y ellos se sienten dueños de la marca y hoy día nosotros tenemos reuniones de directorio de franquicia algo súper poco visto en la industria la industria de las franquicias trata de siempre segregar a los franquiciados y evitar que hagan whatsapp o que hagan digamos no sé comités que se formen que se formen directivas y cosas media raras que puedan perjudicar a la franquiciadora y nosotros todo lo contrario nosotros hacemos reuniones de franquicia donde en las reuniones de directorio de franquicia el franquiciado es parte del directorio y puede opinar y puede construir un camino colaborativamente para que la marca siga creciendo se siente escuchado y literalmente se siente parte del propósito entonces cuando nosotros entendimos quién era nuestro perfil de cliente o de consumidor de franquicia cuando estudiamos cuáles eran sus motivaciones de vida y personales y transformamos nuestro modelo de negocio y que compatibilice con estas motivaciones fue un match perfecto que hoy día permitió que no solo vendiéramos 8 o 9 franquicias en pandemia sino que además estén todos felices y contentos porque el modelo de negocio y colaborativo es súper atractivo es súper amigable y además te hace estar cómodo digamos te hace estar cumpliendo tus sueños y no estar amarrado a una marca que sientes que te estruja que te saca dinero y que en verdad el único que pierde eres tú así que eso muchas gracias hola Maximiliano un gusto Tomás Ramírez de Divo One a propósito de todo este tema que has expuesto sobre el modelo de negocio y comercio justo me llamaba la atención que al principio de tu presentación mencionaste que tenían esto protegido incluso hiciste alcance a decir patente o patentado entonces me llama la atención cómo pudieron proteger este modelo de negocio del que nos has hablado hasta el momento si es que fue a través de una patente en particular o fue una mezcla de herramientas de protección y cómo fue el proceso que tuvieron que sobrevivir para poder lograrlo básicamente sí bueno quizás me mal expresé porque el concepto de registro no es patente nosotros hoy día porque en teoría lo que nosotros patentamos fue el concepto la marca franquicia justa patentamos el signo franquicia justa y hoy día dentro de este modelo que estamos que de hecho todavía registramos hace como tres meses atrás recibimos la buena noticia de que no teníamos observaciones ni de forma ni de fondo por INAPI respecto de este registro de modelo pero todavía no obtenemos el número digamos o el código de registro fue un proceso de un año y medio tuvimos varias observaciones en el principio no nos equivocamos en por qué canal presentarlo al principio pensamos que era una patente y no era una patente después tuvimos que registrar el signo como marca y después tener que registrar algunas características del modelo para que de verdad fuese único simple juicio de que lo que buscamos tampoco es quedarnos con un modelo y ser hermético de no compartirlo hoy día tenemos una plataforma que se llama franquicia justa que cualquier marca que quiera transformar su modelo de franquicia en una franquicia justa lo puede hacer gratuitamente con nosotros y nosotros lo publicamos gratuitamente en el portal todo con el fin de que las franquicias tradicionales vayan evolucionando en su modelo para que lo que se transmita digamos como franquicia sea cada vez más colaborativa así que eso no sé si respondí tu pregunta Tomás no, sí perfecto de hecho muchas gracias hola Maximiliano te tengo una pregunta también justamente yo también soy soy vegano de los no saludables eso sí pero pero vegano y y nada he tenido bueno he tenido la oportunidad también de hecho de visitar tu tu restaurante o sea la franquicia perdón Mamaterra el local de Pedro Aldía y hay algo que me llamó mucho la atención con respecto al pricing al pricing que tenías porque o sea uno está acostumbrado a visitar locales de comida vegana que son carísimos entonces bueno dado que tú comentaste que tenía había hecho un estudio de mercado lo que te llevó a tomar la decisión de en el fondo apuntar a la mayor cantidad de en el fondo de tipo de cliente posible quería ser cuáles eran los criterios en los que te basaste para tomar las decisiones de pricing que tiene Mamaterra mira en restaurantes se habla de 30-30-30 o sea 30% de gasto en explotación costos primos de producto 30% en entre personal y real estate o arriendo y 30% utilidad y eso es un poco los márgenes que trabajan el fast food o sea para que se hagan una idea una salchicha de doggy cuesta 40 pesos y son 60 gramos de carne de comilla la hamburguesa de McDonald's cuesta 15 pesos y son 80 gramos de carne entonces y nuestra proteína que tiene que tiene 100 gramos de quinoa o 100 gramos de falafel en este caso nos cuesta 450 pesos y el pan que el pan es un pan de masa madre hecho de forma artesanal por una panadería local con fermentación prolongada con reducción de azúcar y hecho además a base de zapallo natural que se muele que se asa y se muele o beterraga digamos que se procesa y se agrega la masa ese pan cuesta 380 pesos versus los 90 pesos que cuesta un pan frica ideal que se vende en Canal Oreca en el Canal Retail entonces elaborar una hamburguesa mamaterra cuesta del orden de los 1.100 1.200 entre 1.000 1.100 hasta la más cara que puede costar 1.500 de costo y el precio el ticket promedio del fast food del 2016 y 2017 era de 4.500 pesos y el combo fast food el ticket promedio de un combo fast food en ese tiempo de 4.500 pesos involucraba también una porción de papa frita y una porción de vitamina o de bebida pero como nosotros no comercializamos bebida gaseosas con azúcar con edulcorante y cosas raras nuestra vitamina era una limonada menta jengibre miel con la miel traída en baldes desde Cochamó en la décima región con menta y jengibre natural traída de la vega procesada en la fábrica que tenemos independencia y llegar a ese precio fue una cosa de loco entonces en un principio nuestro margen de vida o nuestro porcentaje de utilidad digamos antes de impuesto era del 20% cuando la industria del fast food es del 40% o sea McDonald's vende 10 millones y gana 4% yo vendo 10 millones y gano 2% pero claro efectivamente ese era un buen EBITDA entre comillas digamos para un emprendimiento que estaba partiendo pero después de la pandemia con los precios que llegaron a tener digamos los proveedores locales con las restricciones de movilidad y con todo lo que se ha generado nuestro EBITDA hoy día está en el 10% o sea que uno gana un millón vendiendo 10 millones y para poder ganar 3 o 4 que es lo que eventualmente prometen las franquicias a la hora de adquirir una tienda fast food tienes que vender 40 o 50 millones y eso es una tienda y eso hoy día es bien es bien complejo de lograr a menos que uno tenga un restaurante donde venda alcohol y venda otro tipo de productos que efectivamente el margen es mayor entonces respondiendo a tu pregunta en un principio el modelo de cómo ponerle precio a los productos iba más por respetar el que el precio fuese lo más competitivo posible siempre nuestra referencia fue McDonald's McDonald's tenía un combo en 5500 y nosotros teníamos un combo en 5500 la hamburguesa McDonald's más económica costaba 2008 nosotros teníamos una en 2009 siempre nuestra referencia fue McDonald's no ha sido otras marcas que efectivamente eran mucho más baratas pero nuestro margen era la mitad de McDonald's guardando naturalmente las proporciones por consiguiente por concepto de margen éramos repoco atractivos como marca pero sí teníamos un valor y el valor era que en la medida en que aumentara el volumen iba a aumentar la rentabilidad y que naturalmente la tendencia al mundo iba a cambiar nuestro estilo de alimentación y a volvernos cada vez más saludables en cuanto a nuestras dietas y de hecho eso ha sido así porque hoy día después de 3 años del último estudio que hizo Adimark que el 2017 hoy día tenemos un 5% de veganos y vegetarianos en Chile que eso es alto versus por ejemplo el 20% que tiene México y se dice o los estudios demuestran que de aquí al 2025 debiéramos estar dentro de los 10% de veganos y vegetarianos o sea efectivamente tenemos un margen bajito o teníamos digamos antes de la pandemia un margen que no era tan tan atractivo pero que en la medida en que aumente el consumo aumente la tendencia de este tipo de alimentación es mayor ahora no sé si respondí tu pregunta pero básicamente la estructura de precio es igual que toda la industria en donde nosotros hacemos un costeo de los productos le incorporamos todos los costos que eso involucra la producción en fin pero siempre el margen o el EBITDA que uno espera en esta industria es de un 30% o 25% para arriba y nosotros estamos muy por debajo de eso porque en realidad lo que más nos importa es cumplir con la promesa de que somos transversal y la comida económica más aún entendiendo que lamentablemente en Chile hay un 34% de personas con alguna enfermedad cardiovascular diabetes hipertensión 34% somos el segundo país en Chile con mayor obesidad infantil y así puedo seguir con un montón de indicadores que no son dignos de evidenciar ni debemos estar digamos orgullosos de eso y nosotros dijimos bueno y por qué la gente se alimenta mal y ahí viene una triste realidad que efectivamente como tú bien dijiste la comida vegana es muy cara y la comida saludable es más cara aún entonces qué posibilidades tienen la gente de menores recursos alimentarse bien es muy poca porque efectivamente se alimentan en la medida en que tienen acceso a lo que pueden comprar con los recursos que tienen y ahí nosotros dijimos no podemos cambiar el modelo porque nosotros somos la opción saludable para gente que no tiene recursos que no tiene tanto y nunca me voy a olvidar por ejemplo una persona que llegó con una chauchera digamos estas chauchas que acá le decimos a estos bolsitos que tienen pura moneda y estuvo no sé 45 segundos juntando todas las monedas para comprarse una hamburguesa y me dio tanta como alegría la situación porque yo tomé la situación como que efectivamente somos una alternativa para esas personas que tienen poquita plata y yo le dije iba a querer una una vitamina y me hizo no no diciéndome así como que no quiero pero en otras palabras me estaba diciendo que no tenía más plata y ahí yo le regalé una vitamina y le regalé una porción de papa rústica y ahí dije chuta de verdad esto tiene sentido esto trasciende de netamente buscar un resultado monetario al fin del día o sea aquí está evidenciada cierto el propósito digamos real del proyecto así que mi política de precios va bien dista bien de la literatura de cómo se calculan las políticas de precios tradicionalmente muchas gracias por las preguntas muchas gracias Ignacio por las preguntas muchas gracias a todos los que participaron ya son las 6 así que vamos a dar concluido hasta mañana conversando si es que tienen preguntas específicas al programa yo me voy a quedar acá para responderlas también saben que nos pueden enviar correos y para los que todavía no confirman su participación que quedan seleccionados de la segunda fase háganlo antes de mañana si no va a correr la lista de espera y aparte de eso muchas gracias a todos los que están acá de nuevo muchísimas gracias Maximiliano fue claramente una charla muy educativa y entretenida para todos así que con eso nomás me despido y las gracias espero no haber sido latero y gracias por la invitación le mando un cariñoso abrazo a todos los que están ahí gracias que te vaya bien muchas gracias una linda tarde saludos a todos gracias adiós y mientras que se vayan si es que alguien tiene una pregunta la puede hacer ahora o si no por correo y también les recuerdo que a los seleccionados vamos a tener una reunión el próximo miércoles donde vamos a entrar en harto detalle en los pasos a continuar pero estamos esperando que todos respondan y para empezar a armar todo el calendario al final así que los que tienen preguntas denle nomás si no se pueden ir viendo están yendo Marcela de Maite tiene una pregunta hola Marcela hola a todos hola Beatriz la verdad es que teníamos la duda existencial sabemos que va una sola persona pero queríamos confirmarlo ah si me llegó un mail le respondí a Ángela estamos perfecto si por mientras como bien saben siempre va a ser una persona pueden participar todas las que quieran pero van a tener que cubrir los costos las próximas personas que también participen del equipo igual estamos nosotros fijando unos temas internos en cuanto a la organización para que eso lo veremos el próximo miércoles con más detalle pero si es que quieren participar más sí pero también tengan en cuenta que tendrán que cubrir sus costos entiendo muchas gracias ahí sumándome un poco a lo que dijo Marcela o sea que en el fondo en el programa uno va a poder llevar a otra persona pero claramente se tiene que cubrir los costos de de viaje y todo pero también del programa no no del programa pero sí del por ejemplo de nosotros tenemos arrendadas por un periodo de un mes espacios en el CIC que son las oficinas donde trabajamos para que ustedes también puedan trabajar durante su estadía acá que eso va un cobro aparte pero también esos son los detalles que estamos ajustando y por eso también esperamos su confirmación y que nos vayan avisando todo lo que pueden ahí es que avisar entonces ay perdón es que avisar entonces de la confirmación cuántas personas van por favor sí ya y ahí Beatriz preguntar también si es que traté de buscar y se nos perdió un poco no sé si lo habían mencionado la fecha exacta de cuándo partiríamos sí eso también lo vamos a ver el próximo miércoles estamos fijando todos con Mass Challenge pero para que tengan más o menos un parámetro va a ser el bootcamp de Mass Challenge partiría el 13 o el 20 de septiembre que eso es lo que estamos buscando ahora y viendo los detalles para que sepan que como dijimos tienen que estar mínimo dos semanas allá máximo un mes en nuestras oficinas pueden quedarse tres semanas si quieren pero vamos a ajustar todas dos semanas para lo más importante es que se ha cubierto esas dos semanas y les vamos a dar con gran detalle cuáles son esas dos semanas nos podemos quedar conmigo en la oficina ¿no? de hecho la oficina tiene duchas ¿verdad Fernando? ¿Fernanda Jimé? sí acá les voy a compartir el correo de Maximiliano Pacheco que nosotros también lo tenemos como Nicolás Pacheco que es Maximiliano Nicolás responde los dos nombres pero para los que alguien me lo preguntó para los que quieran para seguir en contacto con él bienvenidos sean Jimé yo hoy le comenté a Pame que estaría bueno organizar un Whatsapp entre los que vamos a viajar entre los equipos si vos Jimé que tenés los números de todos podés hacerlo no te incomoda nosotros tenemos en sus postulaciones podemos intentar hacer este grupo pero como sigo insistiendo primero necesitamos la confirmación de todos los equipos o si no correrá la lista de espera y después necesitamos notificar de eso de la lista de espera y que nos tengan que confirmar por eso tenemos fijada esta reunión bien importante donde vamos a dar todos los detalles porque entendemos que están ansiosos el próximo miércoles porque ya vamos a tener todas las confirmaciones y vamos a tener todo ya más claro el panorama para darles el detalle punto por punto si más que nada perdón no por la ansiedad digamos de viajar sino por la estrategia a tomar entre cada emprendedor de financiamiento si claro ahí también nosotros vamos a estar buscando opciones para ustedes pero como sigo insistiendo el próximo miércoles vamos a empezar a ver todos esos detalles para que se queden tranquilos que los tenemos presentes si cuando estés ok y tengan los números y los confirmados de quienes vienen yo misma puedo hacer el grupo de whatsapp no hay ningún problema si es que tienen alguna otra duda pueden ir preguntando si no pueden empezar a cerrar sesiones y podemos dar concluida estas office hours felicitaciones a todos los que han confirmado en todo caso yo tengo una duda nosotros mandamos recién la confirmación porque si no pero lo que no tenemos confirmado si es que iría dos o uno está bien eso se puede ir ajustando lo que podemos ir viendo como dije en detalle lo que necesitamos saber es que si es que su equipo va a ir para confirmar o no porque créanme como ustedes también saben porque han conversado con los clientes están espectacular así que nos fue una decisión fácil y tenemos a C que muchos también muy emocionados y motivados para venir entonces necesitamos esa confirmación super gracias yo creo que estamos vea yo creo que estamos ¿verdad? todos sí una última cosa les voy a enviar un mail para los finalistas porque muchos me han dicho oye podemos visibilizar las redes sociales nuestro emprendimiento sí lo vamos a hacer pero con otro formato así que les voy a mandar un correo cuando ya estemos definidos quiénes son va a ser a través de video les voy a mandar un correo es con un video ¿ya? así que paciencia pero bueno entonces muchas gracias a todos por participar gracias Jime gracias Cote y gracias a todos ustedes nos vemos el próximo miércoles sí nos vemos chao que estén bien gracias que tengan bonita tarde o noche igual por allá chao todos atentos al partido vamos por la clasificación qué ánimo qué ánimo cuídense que estén bien chao Tomás hoy habló este Maximiliano corta el récord corta el recording